Buenas, estamos hoy en este The Guest Como veréis ahora es un juego de puzles Un juego también bastante rayante, sabe, que tenéis que solucionar las cosas sin apenas pistas Y como veis vamos a empezar en una habitación que vamos a despertar a las 4 y pico de la mañana Y como veréis no tenemos ninguna pista, solamente vamos a ver una puerta que no tiene un pomo Tenemos que buscar el pomo, etcétera, sabe, y empezamos a ir resolviendo puzles poco a poco Y la verdad que el juego está bastante entretenido, son el típico juego este de voy a hacer 5 minutitos más, voy a hacer 5 minutitos más Y al final te terminas el juego y no te das cuenta, vale Pues nada, vamos a empezar aquí Como veis a las 4 y 23 Y como todos los juegos estos, pues vamos a ir recogiendo todos los objetos que podamos Aunque la mitad de ellos después no los usamos, pero bueno, da igual Vamos a empezar por el cajón, vamos a encender la luz Vamos a recoger la biblia Que no nos va a servir, pero como es gratis, pues la recogemos Aquí hay un paquete de tabaco, lo vamos a recoger también Aquí hay un cigarro, si queréis os lo lleváis Las pastillas no las podemos llevar Vamos a venir por aquí, vamos a recoger esta etiqueta Que esto sí nos va a hacer falta después De aquí vamos a recoger esta válvula de aquí Que también nos va a hacer falta después De aquí de las puertas estas creo que no había nada más No había nada que nos sirviera La tarjeta de embarque, si no la vamos a llevar Que también nos va a hacer falta Nos piden una bombilla para encender aquí Ahora vamos a ir a buscar la bombilla De aquí vamos a recoger el mechero que está en el suelo Que sí nos va a hacer falta De esta mesita de aquí vamos a recoger este sobre Y podéis leer estas notas que tenéis por aquí ¿Vale? Para ir enterando, si pulsáis la F O lo traducen Para ir enterando de que va la historia Aquí tenéis la puerta que os dios antes Que no está el pomo Podemos encender más luces El pomo está aquí abajo ¿Vale? Lo vamos a recoger Nos vamos a llevar también esta revista Que nos va a hacer falta más adelante Vamos a abrir en el cajón Y vamos a recoger este cuaderno Que tiene escrita la palabra En caja de herramientas ¿Vale? Pero Está roto el trozo donde Donde viene el código Nos vamos a llevar también esta bombilla Aquí tenéis Otro trocito para leer De aquí nos vamos a llevar este papel Que también nos va a hacer falta más adelante Aquí tenéis la caja de herramientas Combinación, no la sabemos Así que vamos a pasar por ahora Y vamos a venir aquí al rincón De esta lámpara Y vamos a colocar la bombilla Miramos en el rinconcito Recogemos el papelito Que es la parte que nos falta del código Y recogemos esta batería ¿Vale? Entramos en el inventario Combinamos el cuaderno Con el trozo que faltaba Y miramos la combinación Es el 503 Salimos de aquí Venimos aquí Vamos a colocar el pomo en la puerta Pero cuando vamos a abrir Nos dice que el pomo está suelto Y que tenemos que apretarlo Así que vamos a venir a la caja de herramientas Vamos a poner el código Que es el 503 Y vamos a recoger Un destornillador que hay aquí dentro Y lo vamos a utilizar En el pomo de la puerta Ahora sí Podemos entrar Vamos a pulsar El interruptor de la luz Y nos va a pegar un tabardillo ahora Así que en cuanto que podamos Tenemos que ir ahí al botiguín Y recoger unas pastillas Y tomárnoslo Vamos al botiquín Nos tomamos las pastillas Se nos quita el mareo Recogemos venda Tirita Alcohol No nos va a salir con nada Pero bueno Nos lo llevamos De apagar la radio Que me mareamos Gel Shampoo Perchas Miramos aquí abajo Recogemos unos alicates Miramos esta puerta Nos dice que necesitamos una llave O algo Aquí hay una navaja Que también nos vamos a llevar Otro trozo de periódico Por si queréis leer Y aquí tenemos un puzzle Que todavía no vamos a poder resolver Así que nos vamos a salir de aquí Y vamos a utilizar En el inventario Eh... ¿Dónde está? No lo veo aquí Los alicates Los alicates Los vamos a combinar Con una percha Y vamos a sacar Una ganzúa Que la vamos a usar Para abrir esta puerta Encendemos la luz Recogemos esta pila Tenemos una nota aquí Que dice que no encendamos Si queremos estar seguros Pero no vamos a hacer caso Abrimos aquí Como vemos la puerta Se abre sola Y aquí Donde estaba el mueble Vemos que ha salido Una puerta ¿Vale? Entramos en la puerta Intentamos encender la luz Pero No hay corriente Entonces vamos a venir aquí Que si hay luz Vamos a recoger Esta argolla de aquí Aquí tenéis un plano Apagamos la luz Vamos a ver un código Que ahora después Lo utilizaré Más adelante Vamos a abrir aquí Vamos a coger Esta pila que nos falta Esta parte de aquí Está vacía No hay nada ¿Vale? Y vamos a entrar aquí Que vemos que hay Como un cuadro de fusibles El cual vamos a utilizar Primero vamos a colocar Las pilas Las tres que tenemos O vemos Las luces han pasado De verdes a rojas Y lo que tenemos Que intentar Es que se pongan Todas las luces En verde Jugando con las baterías Si pulsamos En esta batería Y la cambiamos Por esta ¿Vale? La cambiamos de sitio Pues la combinación Si no me la han cambiado Era Veinte cinco Uno cinco Veinte uno Con esto Habríamos hecho Que vuelva la luz Así que ya podremos Encender ¿Vale? Vendríamos aquí Abriríamos aquí Hay un plato Que nos podemos llevar Y aquí abajo Hay una nota ¿Vale? Y una válvula Que nos la llevamos A llevar también Luego Aquí tenemos Un vinilo Que no lo podemos llevar Y debajo hay un aro Que no lo vamos a llevar El vinilo Si queréis Lo podéis usar aquí ¿Vale? Si lo encendéis Tenéis musiquita Aquí tenéis Más notas Las trampillas Nos van a decir Que está bloqueada Aquí es donde Tenemos que colocar Las válvulas Que hemos ido recogiendo Antes Tenemos una Una tarjeta De la de No molestar Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí hay Un recorte ¿Vale? Como podéis leer Vamos a venir Por aquí Vamos a encender Esta luz De aquí podéis Recoger Esta estatuilla Y de aquí abajo Vamos a recoger La tercera válvula Que nos hace falta ¿Vale? Aquí tenéis Una caja de música Que todavía no podemos Hacer nada De aquí Podéis Podéis recoger La bandeja Vamos a encender La luz Que se va a ver Muy oscuro ¿Vale? De aquí podemos Recoger la bandeja Esto todavía no se puede utilizar La puerta está cerrada Aquí tenéis Aquí tenéis otra nota Que podéis leer Posa vaso Que podéis recoger Otro cigarrillo Que podéis recoger Aquí vamos a recoger Otra revista Que esto sí Nos va a hacer falta Y de aquí De ese rinconcito Vamos a recoger Este librito Que también Nos va a hacer falta Más adelante Y por aquí Un poco más ¿No? Pero de nada De aquí nada Sí De aquí poco más Bien Tenemos las tres válvulas Vamos a abrir aquí Vamos a colocar Las válvulas Esta creo que es Esta Y ahora tenemos Que hacer girar Perdón Tenemos que hacer girar Las válvulas De tal forma Que los simbolitos Coincidan con la parte De arriba Celeste ¿Vale? Entonces Si giramos Esta Vemos que esta gira Tres Tenemos que ir buscando La forma De que A esta gira Dos Tres Esta está bien, pero esta vamos a girar una y una, si giro esta, ahora estará bien para girar una vez, y esta la giramos una. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar por uno? 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 Vamos a apagar luces Creo que estas no quieren Pues si Tenemos que apagar todas las luces Aquí tenemos la parte derecha Rojo, azul, naranja Y aquí hacemos lo mismo Apagamos luces Y ahí tenemos la parte izquierda Azul, azul y rojo, ¿vale? Hemos dicho que es azul Azul y rojo Y aquí era rojo, azul y naranja Rojo Azul Y naranja Bien, abrimos aquí Bien, abrimos aquí Gracias.